Alguna poesía de Lorca porque estoy trabajando con Lorca. Sánchez Mejillas, por ejemplo. Líderes de Schubert o de ópera. Hay canciones tan maravillosas cantadas por Victoria de Los Ángeles. 2012, toda la parte de Catástrofes de principio es una maravilla como está hecho y me fascina. La he visto tres o cuatro veces. Me hubiera gustado tener la misma idea que, por ejemplo, Orson Woods con Mr. Alcadín hacer una película sobre esa idea. Pero vamos, hay películas de Berman que me gustan muchísimo o que me hubiera gustado haber hecho yo. O películas de Buñuel. Quería ser aviador porque me han gustado mucho los aviones. Luego hice el servicio militar en la aeronáutica. Llegó a través de la fotografía. Primero pensé en ser documentalista ¿no? Y luego de documental pasé a cine de ficción porque quería contar historias. Estoy donde debo estar. No me quejo. Creo que soy un privilegiado porque vivo bien. He hecho todas las películas que me gustaba hacer. Casi 50. Y sigo trabajando en ello, en lo que más me gusta. Lo mejor del país es que es un país precioso este. Que no nos lo merecemos, yo creo. Lo peor es que España es un país caimista, como decía Unamuno. Los continuos conflictos que tenemos entre todos, ¿no? Que no nos ponen nunca de acuerdo. La corrupción que es una cosa endémica de este país desde hace siglos y siglos no de ahora. Yo creo que siempre ha habido corruptela en este país. Dicen que es verdad que con los años uno pierde la memoria inmediata y recuperar la memoria pasada. Y es cierto, ¿eh? Yo trato de resistirme a eso, ¿no? Yo pienso que el pasado está bien, pero que hay que trabajar en el presente y proyectarse hacia el futuro, ¿no? Y esa es mi idea. Sobre todo la idea vital, ¿no?